Hola, y gracias por comprar otro producto de gran calidad de Bestway. En los próximos minutos les mostraremos cómo montar y efectuar el mantenimiento de su nueva piscina. Por favor, tenga en cuenta que este video está diseñado para acompañar el manual del usuario incluido, pero que no lo sustituye. Ponga atención en los avisos e instrucciones de seguridad incluidos en el manual, y asegúrese de visitar al vendedor de la piscina si necesita más información sobre el tratamiento del agua de la piscina. El paso más importante del montaje de su piscina es elegir una ubicación sólida y nivelada. Asegúrese de que en el área no hay objetos afilados o desechos. Consulte el manual del usuario impreso para comprobar que su embalaje contiene todos los elementos necesarios. Por favor, tenga en cuenta, Bestway vende diferentes combinaciones de productos. No todos los elementos incluidos en este video se referirán a su producto. Para determinar los asesorios incluidos con su piscina, por favor, consulte el paquete de su piscina. Si su piscina incluye una tela para el suelo, extiéndala en la ubicación que ha elegido. Asegúrese de que hay bastante sitio para que se pueda caminar alrededor de la ubicación que ha elegido. Empezamos dejando las bandas de PVC en el suelo, en el sitio adecuado donde se encuentran los pies de la piscina. Atención. El número de bandas de PVC depende de la dimensión de la piscina que han comprado. Extienda la piscina asegurándose de que está centrada en la tela para el suelo. Compruebe que las válvulas de entrada y salida están correctamente colocadas para la bomba de filtrado y que un enchufe es fácilmente accesible. Asegúrese también de que el sello de la válvula de drenaje está correctamente cerrado. Para evitar que el agua se escape al ir a la piscina, introduzca los tapones de tope en las válvulas de entrada y salida. A continuación, montaremos el tubular superior. Introduzca los palos superiores en los manguitos de la piscina. Ahora introduzca los conectores en el tubular superior. Asegúrese de que los conectores estén en la posición adecuada. Introduzca el tubular superior en los rincones. Introduzca las clavijas en los orificios petaladrados. En las esquinitas de la piscina, introduzca los tubos de aguante verticales en los orificios adecuados. Fijar los pies de soporte en sus conectores. Ahora introduciremos los pies verticales en los ángulos. En los lados largos de la piscina, introduzca los tubos de soporte verticales en forma de Y en las extremidades de las bandas PVC. Fijar las piezas de soporte. Puede comenzar a llenar su piscina con agua. Una vez haya un palmo de agua en la piscina, eliminen las arrugas del forro. Trabaje desde el centro hacia afuera, hacia las paredes de la piscina. Esta operación es importantísima para asegurarse de que su piscina está bien asentada y tiene una larga vida. Así es de fácil. Una vez haya llenado la piscina al 80% de su capacidad, es el momento de bañarse y jugar, y divertirse durante todo el verano. Para los clientes con paquetes de piscinas que contienen accesorios para piscinas de Bestway y una bomba de filtrado, continúen a la siguiente sección. Para clientes sin bombas de filtrado, por favor tengan en cuenta, es necesario efectuar el mantenimiento del agua de la piscina. Le recomendamos, encarciadamente, que compre una bomba de filtrado Flow Clear de Bestway, para mantener el agua limpia y largar la duración de su piscina. La siguiente información está destinada a la instalación de bombas de filtrado de 1,1 m3, 1,9 m3 y 3,8 m3, 330, 530 y 800 galones. Comience comprobando que el cartucho del filtro está centrado en la bomba de filtrado. Antes de cerrar la bomba, compruebe que el sello del tapón del filtro está en su lugar. Conecte las mangueras al filtro y ajuste las abrazaderas de la manguera. Ahora conecte las mangueras a la piscina. Asegúrese de que en las mangueras corresponden las letras A con A, B con B en la bomba de filtrado y en la piscina. Llegue hasta adentro y quite los tapones de tope. Esto permite que el agua fluya hasta la bomba de filtrado. Guarde los tapones de tope para efectuar el mantenimiento de la piscina y la bomba. H. Coloque la pantalla para los desechos en las válvulas de entrada y salida de la piscina. Con las mangueras y las pantallas para los desechos en posición, ajuste las abrazaderas de la manguera. Finalmente, desenrosque la válvula de pulga del aire y libere el aire atrapado del sistema. Su bomba está preparada para ser utilizada. Sencillamente, enchúfela en cualquier interruptor. Advertencia. No utilice nunca la bomba de filtrado cuando se está usando la piscina. Se recomienda efectuar la limpieza y mantimiento de su bomba de filtrado cada dos semanas. Para comenzar, desenchufe la bomba de filtrado. A continuación, sustituya las pantallas para los desechos con los tapones de tope para evitar que el agua salga por la bomba de filtrado. Quite el cartucho del filtro y lávelo para limpiarlo. Se recomienda cambiar los cartuchos del filtro cada dos semanas. Consulte con su vendedor local para conseguir filtros de recambio Bestway. Sustituya el cartucho del filtro asegurándose de que está centrado. Compruebe que el sello del tapón de filtro está en su lugar y cierre la bomba de filtrado. A continuación, sustituya los tapones de tope con las pantallas para los desechos, lo que permitirá que el agua salga por la bomba de filtrado. Y finalmente, desenrosque la válvula de purga del aire y libere el aire atrapado del sistema. Limpieza y mantenimiento de su piscina Algunas piscinas Bestway incluyen cubiertas para piscinas. Es siempre una buena idea cubrir la piscina cuando no se use para mantener el agua limpia. Para drenar su piscina, desenrosque la cubierta de la válvula de drenaje. Situe un extremo de la manguera en el área de drenaje. Conecte la manguera del jardín al adaptador provisto y enrosque el adaptador en la válvula. Esto abre la válvula y deja salir el agua. Si es necesario un parche de reparación, segue el área a reparar. Quite la parte posterior del parche y sitúe el parche en el área dañada. Alise la superficie y quite las posibles burbujas. Al final de la estación es importante limpiar y secar completamente la piscina y los otros componentes antes de guardarlos. Le recomendamos que use un dispositivo de vacío para dejar completamente seca la bomba de filtrado y las mangueras. Para alargar la vida de sello del tampón de filtro, engrase el sello con vaselina. Guarde la piscina y los otros componentes en un lugar fresco y seco. Estos sencillos pasos le asegurarán una larga vida para su piscina Bestway. Si tiene cualquier pregunta sobre nuestros productos, por favor, visite nuestra página web en www.bestwayquignonservice.com o llame al número gratuito para su país. Gracias. Gracias. Gracias.